Buenas noches. Mucho se cuestiona si las leyes son justas y equitativas, y en materia de pensiones, lo anterior viene al caso porque en este país existen más de 30 esquemas de pensión los que establecen condiciones, requisitos y beneficios muy diferentes unos de otros. Para este momento, estoy seguro que usted ya pensó que las condiciones de quienes cotizan al Seguro Social son las más desventajosas y en parte tiene razón. Cualquier esquema de pensión, distinto al previsto en la Ley del Seguro Social, es mucho mejor que el regulado por esta ley. De esta manera, amigos trabajadores, para nada hay que lamentarnos si el esquema de pensión del Seguro Social es muy diferente a los otros esquemas que operan en el país. Simplemente es el sistema que nos corresponde y punto. ¡Suscríbete al canal!